Personal de la seccional de investigación criminal ubicados en el municipio de Codazzi lograron en las últimas horas en la lucha frontal contra el delito de homicidio, hurto y delitos conexos la captura de una persona a la cual es requerida por orden judicial por diferentes delitos y este es conocido como Lalo en el municipio de Becerril. El procedimiento se realizó en la carrera 16 número 462 del barrio Buenos Aires de Agustín Codazzi donde es detenido Ángel Manuel Durán Moreno de 33 años por los presuntos delitos de feminicidio en el grado de tentativa y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego o municiones o accesorios procedente del juzgado promiscuo municipal con función de control de garantías del municipio de Becerril mediante orden de captura número 2020-0018 de fecha de decisión 31 del mes 3108-2020. Durán Moreno es un reconocido expendedor de estupefacientes que estaba afectando al colegio Camilo Torres, el polideportivo y el parque del barrio Lantillana. Había sido condenado a cinco años de prisión por delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones, libertad por plena cumplida y está vinculado como indiciado en cuatro procesos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones y hurto.